Bueno familia, la jugabilidad de FIFA está cambiando prácticamente cada 10 días, introducen algo que cambia la forma de jugar y hay 3 o 4 tácticas meta. Hoy os traigo una táctica anti-meta para acabar con esa rata que juegan todos igual al triangulazo, pero primero vamos con las recompensas de Rival. Tenemos división 2, esta semana la verdad que he tenido poco tiempo para jugar y creo que voy a hacer algo diferente, que el año pasado me fue bastante bien, y es elegir la opción 3. Más que nada de cara a los desafíos, ya sabéis que viene Foodmask, Black Friday, van a venir cositas bastante chulas para intentar tener medias, siempre viene muy bien y además tenemos la pequeña opción de jugadores electrónicos y además el equipo de los romperreglas, tenemos a Vinicius en el equipo de la semana, tenemos a Marquinhos, hay opciones de que te toquen cositas para utilizar, te dan 5.000 moneditas solo, solamente te dan 5.000 moneditas en este desafío, pero bueno, la opción 3 me funcionó antiguamente y ahora puede que me funcione también, así que vamos a verlo y vamos con la táctica después. Esto de aquí de los sobres previsualizados, no dejéis de abrirlo porque lo mejor que me ha salido en sobre este año han sido ahí, siempre me han salido ahí. No sé qué abrir primero, vamos a abrir esto primero, el transferible y luego vamos con lo otro. Bueno, me siento que me va a tocar algo bastante gordo, me siento que me va a tocar algo bastante tochete, aunque sea único, pero creo que me va a salir algo utilizable al 100%. De momento aquí tenemos a Sané, utilizable, este sobre es transferible, este sobre no es de los transferibles, bueno, tenemos campo, tenemos una media, tenemos Sané, aquí tenemos por lo menos 2.000 y pico moneditas, 2.800 creo que estaba en compra allá, no está mal y todo esto es transferible, ¿vale? Así que vamos a mandarlo para arriba, yo todos los platas los vendo, hay un tradeo este año increíble con el tema de los platas, yo flipo tío, hay un tradeo increíble con el tema de los platas y los bronce también, además la gente que se pasa monedas muchas veces te compra los bronce a 10.000 monedas, es una pasada, te recomiendo que todo eso no lo elimine y lo vendas siempre, siempre hay alguien que te lo termina vendiendo. Vamos con el primero. Ese de Insigne. Merten, ah, Merten es verdad, Insigne no tío, estoy flipado. Merten es buenísimo, es buenísimo tío, es ridículamente bueno, es una media 84, pero bueno, a ver lo que hay dentro del sobre. Ah, Marcel otra vez, Brahim, todo esto es no vendible, no me han salido media, un poquito a F, Merten es utilizable de suplente, mirad los números que tiene, es muy bueno tío. Yo lo utilizo al principio del juego, regateador técnico, clase, tiro lejano, tiro con el exterior, tiro de calidad, tirando es buenísimo, tiene una media de tiro bastante normal, pero en el juego se nota muy diferente, además regatea, como revulsivo está bien y luego va a meterlo en media, está bien. De todas maneras, es un sobre que te van a dar 5.000 moneditas, es mejor tener una media 84 ahí que está bien, y el día de mañana pues tenemos el otro. Vamos a pasar a Erisen para arriba, azul para arriba también, media 82. Van a meter cosas bastante chungas, van a meter cosas bastante importantes para tener media, así que no vendáis para ganar pasta, porque si queréis tener un jugador de calidad chungo, de los gordos, os va a hacer falta. Vamos con el siguiente. Creo que me va a tocar algo, bueno, no sé por qué, muy muy bueno tío. Me diría que era Mendy, me cago un supo. Bueno, Camavinga, Zaha, Pedri, Rafinha. De cara a SBC está bastante bien, Zaha también está muy bien para utilizarlo de revulsivo, tiene unos números y unos regates increíbles. De cara a SBC, Pedri, Rafinha, que son jugadores que tampoco nos van a dar mucho dinero por ello. Teníamos la opción de que nos tocara algo más porque nos dan un sobre extra, pero hemos tenido un poquito EFE y la suerte. Y Dignes que por lo menos lo podemos vender. Mira, la media 84, al final lo mejor del sobre, no me diga que lo tengo intransferible tío. Tengo dos Dignes intransferibles tío. No me digas tío. Y bueno, os vamos a descartar, no tengo ganas de ponerlo para un SBC ni nada, os vamos a descartar. Pero vaya tela tío, lo único bueno que me sale... Increíble. Increíble, lo único bueno que me sale, la cagamos tío. Vámonos a ver la plantilla y vámonos a... Vais a ver que tengo la plantilla un poquito extraña, hemos hecho bastantes cambios, os tengo que enseñar cositas y explicaros el por qué, ¿vale? De momento la veis así y luego ya os explico el por qué, porque la verdad que el equipo este rinde de locos. Este equipo tan simple me está rindiendo de locos. Me he paseado prácticamente en División Rival, no he tenido tiempo para jugar. He estado jugando poquitos partidos y prácticamente he ganado los siete partidos muy fácil. Es un equipo súper random, nadie te espera que te encuentre este equipo en División Rival o en FUT Champions, pero es una locura. Y además la táctica también tiene mucho que ver, ¿eh? La táctica también tiene mucho que ver. Nos vamos con una 4-2-3-1. Le vamos a meter en estilo defensivo equilibrado, anchura 44. Vamos a hacer que el equipo esté un pelín más cerrado de la cuenta, ya que los triangulazos por el centro están súper rotos. Esto va a hacer que los jugadores estén un poquito más cerca de los delanteros rivales al desmarque. Una profundidad de 44 porque menos noto que el equipo igualmente no lo reconoce, como que los equipos se suben mucho y más estás expuesto a que te peguen más triangulazos. Está funcionando muy bien. Plan de juego, rearme rápido, como estamos siempre en el centro del campo, reculamos un poquito cuando están atacando y para salir rápido a la contra viene de lujo. Y desmarque en ataque para volver un poquito loco a la CPU del rival, ya que la gente este año estaba defendiendo mucho con el CPU. Es algo que no entiendo. Se está volviendo a defender con la CPU. No entiendo por qué la gente defiende con la CPU. Imagino que irá mejor. A mí es que personalmente no me encuentro cómodo que el juego decida por mí las cosas y yo sigo defendiendo como siempre. Pero vaya, me estoy encontrando mucho que la gente defiende con CPU. Una anchura de 70 para cuando la CPU vuelva loca con tus jugadores, tu equipo esté abierto y tengas espacio. Ya que tenemos una 4-2-3-1, esto va a hacer que el rival arriba esté un poquito más nervioso a la hora de tapar huecos porque si juegas bien y rápido le va a ser bastante complicado. Esto se complementa muy bien con desmarque en ataque. Fusbolista en el área normalmente me gusta jugar con 4, pero esta táctica requiere 6. Y en córne y falta no nos arriesgamos nada, no tenemos jugada ensayada, tiramos de habilidad a la hora de sacar o intentar colarla directamente de cabeza de primera. Y tenemos al equipo cubierto atrás que este año con un triangulazo la verdad que te la lía bastante rápido y te puede costar un partido. La verdad me da mucho coraje perder así. Vamos a explicar la defensa. Vamos a tener un defensa un poquito más loco, más rápido. Tenemos la Croix y Ramos que es el pilar del equipo. Ramos es el que guía la línea defensiva, que es el jugador más lento que tenemos atrás, pero también es el más sólido y al que vamos a atacar cuando el rival tenga el delantero más rápido, más fuerte, más corpulento. Ramos es un 4x4 y puede con todo. Laterales rápidos. Un centro del campo defensivo, los MCD, ¿vale? Y el otro un BOTTOBOB. En este caso tengo a Pogba que me tocó intransferible, pero un Casey, un Vidal te puede servir perfectamente también. Media punta, alguien con un poquito de regate, alguien que tenga un poquito de pierna mala y alguien que no sea lento. En bandas, lo más rápido posible, ya que vamos a hacer rearme rápido y vamos a intentar generar espacio. Si no tienes jugadores rápidos aquí, la verdad que va a ser complicado y además de Atta y Diaby, este es el romperregla y este es el Rostro de Conout, ¿vale? Entonces, son un poquito mejores que los normales, no son los jugadores random, ya lo habéis visto en la táctica. Esto va a hacer que el rival tenga una auténtica pesadilla contigo cada vez que recupere la pelota. Y luego vamos a tener a alguien arriba que sea Jesucristo, tanto moviéndose como disparando, ¿vale? El pase nos da igual, el ritmo tiene que ser fuerte y que tenga buen disparo. Aquí creo que es lo mejor, encima tiene un poquito de skill. Y ahora vamos con las instrucciones individuales. Portero, como estáis viendo, tengo un icono, porque este año los porteros me están dando un dolor de cabeza increíble y este portero también tiene sus fallos, pero no tiene los fallos como todos los porteros de mierda que normalmente nos encontramos. He tenido Donnarumma, he tenido Allison, he tenido todos los porteros buenos posibles, a Courtois. Y Courtois quizás sea el que ha sido un poquito más estable, pero Smichel, Smichel icono, el icono baby, es el mejor con diferencia. Le vamos a poner sal a por los centros, porque es muy importante, ya que ahora está llegando mucha gente al área pequeña y de ahí da un pase atrás. Y en vez del pase atrás, ahora se está utilizando darle un toquecito al centro y pasarla al palo largo, al segundo palo, para que alguien entre a rematar que tu defensa se buguea. Entonces, salir a por los centros con un portero alto es bastante importante. En los centrales no tocamos nada. Aquí en otra táctica que tengo para atacar, que si queréis verla me lo ponéis en los comentarios, tenemos otras cosas que es un poquito más arriesgada, pero funciona también, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos centrales sin tocar nada. Los laterales, quedarse atrás y avance. ¿Por qué? Quedarse atrás es para que el equipo suba, pero ellos se queden atrás tapando esos famosos triangulazos, ya que vamos a defender el sistema meta del juego. ¡Ojo! Se me ha cerrado FIFA. Bueno, me ha hecho para la cara el juego, se me ha actualizado algo de la Play, vaya momento, grabando el tema de la táctica. Los laterales, como digo, quedarse atrás al atacar y avance. Esto significa que tú los mueves manualmente y cuando avanza el jugador, de vez en cuando, automáticamente sube, pero pegado a la banda. Eso vamos a provocar un 2 contra 1 en defensa y que el extremo, cuando, si te quita la pelota que tú estás atacando, esté muy metido en su campo y te dé tiempo a recuperar, ¿vale? Para eso tenemos que tener también el extremo rápido y ahora vamos a ver por qué. Los centrocampistas defensivos, aquí tenemos dos formas de jugar, ¿vale? El centrocampista derecho, para mí, siempre es el que defiende y el izquierdo es un poquito el que tiene algo más técnico, el que tiene un poquito más de pase. El derecho siempre es como, digamos, como Busquets, Casemiro, Kanté, ese tipo de perfil de jugador. Tengo a Fred, Robustu de Canaut y la verdad que me funciona bastante bien. Solamente le vamos a poner quedarse atrás al atacar. Y aquí en el otro, que es un poquito más jugón, marcaje individual y el resto por defecto. El media punta, vamos a tenerlo, entrar al remate. Vamos a intentar, como jugamos con un delantero, proporcionar algo parecido a tener dos delanteros, pero también tener un pase un poquito atrás, fuera del área, si llegamos bastante rápido. En el extremo derecho tenemos bajar a defender, es lo que te decía a la hora de programar un dos contra uno al rival. Siempre vamos a intentar jugar para crear superioridad, ¿vale? Ya sabéis que la táctica meta este año está bastante rota, sobre todo la 4-2, entre paréntesis, 2, es la más meta que hay ahora mismo. Vamos a ponerle bajar a defender, entrar al remate y abrirse a las bandas. ¿Para qué? Para tener ese pase siempre un poquito para llegar muy rápido porque le pegas un triangulazo con la tal Adiata en banda, esquivas a su extremo, incluso Sergio Ramos que es buenísimo, le metes un triangulazo en largo L1-R1, Adiata, y se queda prácticamente, llegas al área que genera de un ataque del rival a un ataque tuyo, pasan 4 segundos y ya estás en el área del rival, ¿vale? Así que entrar al remate, abrirse a banda es muy importante y bajar a defender. Hay que sacrificar a los extremos también, que trabajen un poco, para eso tenemos gente con mucha estamina y mucha velocidad. Y en la izquierda, pues igual, abrirse a banda, bajar a defender, entrar al remate. Y el delantero vamos a dejarlo para alargar un poquito el equipo, para que el equipo no esté muy completo, muy compacto, que esté el equipo un poquito más abierto y cubrir más partes del juego, porque si no el equipo se te junta mucho, parece como el Chelsea que juega muy pegado, luego es muy difícil atacar, porque están todos los jugadores como marcados. Quedarse arriba, actitud de apoyo, quedarse en el centro y actitud ofensiva, desmarcarse. La verdad que está bastante bien, esto de funciones yo no lo suelo poner, pero eso lo voy cambiando en el partido, porque por ejemplo, muchas veces, os voy a enseñar un gol de gol olímpico, entonces dependiendo de la situación, yo lo voy cambiando manual, me viene así predeterminado, yo esto no lo he tocado, mucha gente le da mucha importancia, pero realmente lo mejor es cuando tú veas que te viene muy bien, por ejemplo, sacar con un zurdo, pues elige el que tú tengas, muchas veces sustituye, me pasa con Pogba, meto a otro jugador y ese jugador de repente, pues si está predeterminado para que saque la falta, me da igual, porque lo voy a cambiar yo manual, así que nada, está en la táctica, bastante bien, una formación, ya estáis viendo ahí la 4-2-3-1 y el equipo quedaría así, consejos si tiene dinero para meter jugadores, pues Fekir, si te hiciste el FBC, es muy bueno, Diaby, es un jugador que es imparable junto a Diata, Martial, es el jugador que yo cambiaría aquí un poquito más por monedas, que ya lo cambiaré, de hecho ya tengo fichado uno, para el próximo FUT Champions, que no sé si me va a dar tiempo a jugarlo, que tengo cosillas que hacer, Pogba, Fred, creo que es la pareja de centrocampista más equilibrada que hay, yo Pogba lo utiliza realmente porque me tocó interaferible, pero tiene 5 de skill y me encanta, tiene disparo lejano y tiene pase, la verdad que es bastante bueno, y los laterales igual, Roussillon, si tienes para fichar a Lodi, Rastro de Final, el Rastro de Knaut, que es bastante bueno también, lo que pasa que es bastante caro, y Atal, si tienes para Hakimi, está muy bien también, pero Atal, prácticamente tiene los mismos números, atrás a Ramos, lo recomiendo, pero entiendo que a la gente no le gusta mucho jugar con ese tipo de cosas, defensas con mucho más ritmo, Varane y esta gente, pero también son mucho más caros, y el portero icono lo recomiendo al 100%, ya que os digo que esto es una pasada, se nota muchísimo, es la única diferencia entre tener un portero chungo y tener un portero medianamente normal, el tener un icono ahí atrás, incluso así también tiene errores, pero no tan continuado tantos partidos seguidos como un portero normal, ya sea Navas, Lloris o Courtois o el que sea, así que nada, probadla si queréis y vais a notar la diferencia súper rápido, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.